Hola, estoy buscando a Batman y a Robin, ¿no lo vieron? Fíjate que lo vi, Robin, que lo vi por allá Acabo de venir allá, acabo de venir allá, pelotuda de tenencia que soy tarado No, entiendo, tiene un gorro naranja, no sé Mira, ese no es el que está ahí atrás No voy a voltear, te dije que no voy a voltear El que está ahí atrás tuyo A ver, la respuesta, este se copió, sí, el Melo este se copió Marcha atrás, marcha atrás, un gato negro Otro gato negro, la concha de la madre, tres pasos para atrás Pon este tema, me voy y que explote todo Mi nombre es Miguel Jackson y me gusta la fiesta Agárrate de esta y cáme, 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 cá Vendo globo Yo soy Miguel Jackson Vendo globo, señores Él es Spy de Marcelo, Spy de Marcelo Le pega de taco y juega siempre de cuatro Uno, dos, uno, dos Uno, dos, dos Uno, dos, dos Un чуть Oh, dos Música Gracias.